Y para conocer su impresión sobre esta paralización, tenemos a esta hora a Israel Ramírez, vocero de Falco, la región del Distrito Nacional, y también el Gran Santo Domingo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas noches. Sí, cómo no. Bueno, nosotros creemos que el paro convocado por la Coordinadora de Organizaciones Populares, por la rebaja de combustible, aquí en la región del Distrito, o en la capital, en la región del Distrito, que es en la capital, fundamentalmente, en el Distrito Nacional, se ha cumplido en más de un 50%. Señor Ramírez, disculpe, ¿tiene información usted sobre algún herido en Esperanza? Sí, queremos aprovechar este momento para denunciar el intento de asesinato del compañero Stalin WG. Estar en WG de la Dirección Municipal del Falco, en el municipio de Esperanza, fue alcanzado, fue impactado por un disparo por la policía, presumiblemente por la policía, por lo que llamamos la atención, ¿verdad? Llamamos la atención al país, queremos denunciar esto a través de un importante medio de comunicación, y condenar de la manera más enérgica ese intento de asesinato contra el compañero del Falco. ¿En qué condiciones fue el hecho? No fue en movilizaciones, no fue en movilizaciones, el compañero no estaba en movilización, ¿verdad? Sin embargo, queremos también reiterar que hay un plan por parte del gobierno, hay un plan por parte del gobierno, y manejamos información al respecto, hay un plan por parte del gobierno de encarcelar, reprimir, asesinar a los compañeros del Falco a nivel nacional. Recordemos el caso de Radamén, Bonao, hace unos años, hace dos años, ¿verdad? Y el caso de Vladimir, que todavía sigue en punta, el caso de Vladimir Valdera, la antigua Valdera, en San Francisco de Mancurí, dirigente del Falco, dirigente del Frente Estudiantil de Liberación, Amin Abel, Esperabel. Señor Ramírez, si quería que nos diera un poco más de detalles, usted dice que no fue durante manifestaciones, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Que usted habla además de intento de homicidio. Bueno, la información que tenemos es que el compañero en una de las calles de Esperanza, ¿verdad? Próximo a algunas movilizaciones que se realizaban, fue impactado por una bala en la cabeza y está herido. Tenemos que ir comunicando con el compañero de Esperanza para saberle el estado del compañero, pero sí tenemos la información de que el compañero fue impactado por una bala, ¿no? Por un tiro en la cabeza y está siendo tratado, está siendo intervenido en el Hospital Municipal de Esperanza. Esa es la información que tenemos. Algo que condenamos es un intento de asesinato, ¿verdad? Del que responsabilizamos, obviamente, a la Policía Nacional y al gobierno de Darío Medina. Es parte de un plan contra los compañeros de Falco a nivel nacional. Ya se han hecho, ha habido intentos de asesinato en Barahona, en Esperanza, en San Francisco, ha habido asesinato, ¿verdad? Y en otras partes del país. Hay un plan por parte del gobierno contra el Falco. Incluso conocemos la versión de sectores del gobierno que han dicho que el Falco hay que pararlo en la línea noroeste. Hay que parar el Falco, se han dicho en algunas reuniones de sectores del gobierno y de la policía, ¿no? Y nosotros vamos a enfrentar. Lo primero es que no nos vamos a dejar amedrantar por las amenazas, por los intentos de asesinato, por los asesinatos, por los expedientes, por parte del gobierno. El Falco tiene un compromiso con el pueblo, con los deposeídos, con los oprimidos, con los trabajadores, de acompañarlo en la lucha por sus mejores intereses, ¿no? En la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra la mafia de los combustibles, contra el hambre, por aumento de salario, contra los apagones, ¿no? Bien, señor Israel. Por justicia social. Bien, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Nos acompañó a esta hora el señor Israel Ramírez, el exdirigente y vocero del Falco en el Distrito Nacional. Bien, cambiamos de tema. Son velados esta noche los restos del cabo del ejército adscrito al Cuerpo Especializado de Control de Combustible, asesinado de múltiples disparos, supuestamente, para quitarle su arma de reglamento. Esto ocurrió en el sector Cachimán de Villamella. Giovanna Núñez nos completa el reporte. Sí, cuatro. Desconsolada, la madre del cabo Luis Daniel, decena de 32 años, exige justicia por la muerte de su hijo a manos de desaprensivos. Yo le pido que el señor lo perdone por lo que hizo. ¿Por qué? Porque el que mató a ese niño puede matar a un niño, porque ese era como un niño. Mientras que familiares piden a la Policía Nacional esclarecer el hecho. Eso fue mandado porque una gente que quiera hacer una maldad o que le quita el alma y le da un solo. Pero no, eso no fue, eso fue de ahí a cuatro, cuatro primero, después los otros fue así. En tanto que compañeros de decena lamentaron su muerte y la atribuyen a la inseguridad que se vive en el país. En estos diez años que tenemos conociéndolo a él, me ha dolido bastante a toda la promoción. Yo espero que se haga justicia, ya que la Policía Nacional dice que está haciendo su trabajo, yo espero que lo hagan en este momento. Los tresos del cabo, quien deja tres hijos en la orfandad, serán sepultados este miércoles a las 10 de la mañana en el cementerio municipal de Villa Mella. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Bueno, en medio del llanto y el temor fue sepultada esta martes la mujer asesinada por su ex cuñado en venganza porque la hermana de la víctima se rehusaba a volver con él. Es Deison Ovalles quien nos amplía. Con gran nostalgia y pidiendo justicia, familiares y amigos sepultaron los restos de Anabel Novas, de 38 años, quien falleció a consecuencia de una herida de vale en el costado izquierdo. Un cuñado de nosotras vino y le quitó la vida. El problema es que mi hermana se había dejado de ella y como ella no quiso seguir con él, le agarró y le quitó la vida a ella, así como si hubiera sido un animal. Yo espero que esto no sea un caso más, que se quede en el olvido. Ahora el temor se apodera de los parientes de la víctima por las amenazas que alegadamente hace el supuesto matador que era esposo de una hermana de Novas y ponen como prueba audios que supuestamente son del hombre que se encuentra prófugo. Falta tú y el marido tuyo que tú tienes. Yo lo voy a encontrar, no te preocupes. Que se resuelve, que evoquen a ese delincuente porque él da promesa que no va a seguir matando. Él no quería ganar con él, entonces él estaba amenazando a la familia que iba a matar a uno si ella lo dejaba. Por eso fue que él la agarró y la timó a tiro. El supuesto homicida es Francisco Antonio Vélez, quien tuvo una relación de maltratos constantes con su pareja, que lo abandonó y se fue a vivir hace dos meses a los Estados Unidos. Y él andaba buscando y me preguntó por ella y yo le dije que no, que yo no sabía, que si él venía a buscar problemas, yo no estaba en problemas. Y de irle palda y ahí me dio a quemar ropa, tres palazos. Una joven muy trabajadora, muy honesta y honrada, que no valió la pena que ese delincuente le diera esa muerte porque ella no se la merecía. Esta gente pide protección de las autoridades. La víctima de la orfandad Cuatro Hijos y sus familiares piden a las autoridades agilizar la búsqueda del acusado. En Santo Domingo, República Dominicana, Deyson Ovalles, Noticias Telemicro. Un miembro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, mató a su cuñado de dos disparos en un hecho ocurrido en Barahona. La víctima fue identificada como Brian José Torres Alcántara y el supuesto homicida José Omar Caraballo Guerrero. El hecho ocurrió en momentos en que la víctima encontró al miembro de la DNCD golpeando a su hermana. Y un recluso resultó herido por arma blanca tras escenificarse una riña en la fortaleza Palo Incado del municipio Cotuí. El herido es Carlos Antonio Matos, de 34 años de edad, quien recibió varias heridas de machete en diferentes partes del cuerpo. Fue enviado al hospital Salvador Begutier, en la capital, donde le fue amputada la mano izquierda. El joven está preso por atracos y otros delitos. Según el reporte del corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, las heridas se las ocasionó Germán Díaz García, quien está condenado a cinco años por homicidio y otros delitos. Bien amigos, también les contamos a esta hora que un video grabado por un aficionado ha generado repudio por padres de estudiantes del Liceo Aura Violeta Forestieri, en el distrito municipal San Luis, perteneciente al municipio Santo Domingo Este. Se observa claramente como primero dos adolescentes féminas se entran a los puños, alones de pelo, hasta arrastrarse en el pavimento. Luego dos varones, donde uno de ellos le llegó a partir la cabeza al otro. Según versiones de testigos, este tipo de peleas ocurren a diario. Los tutores de los estudiantes hacen un llamado al Ministerio de Educación y a la directora del centro, Maribel Sánchez, para que estos hechos no se respitan. Bien amigos, en las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que un joven se enfrenta a dos delincuentes que finalmente logran despojarla de su motocicleta. Es David Daniel Rodríguez, quien en exclusiva habla con la víctima. A trompadas reaccionó esta joven ante los delincuentes que a punta de pistola la despojaron de su motocicleta, causándole además golpes en varias partes de su cuerpo. Cuando yo lo iba a rebasar, desde atrás se me tiró y me dio un codazo ahí en el ojo. ¿Y se llevó tu pasola? Se llevó mi pasola. ¿Más nada te dijo? Me tiró un tiro, pero yo me tiré al suelo. La familia de la joven de 21 años que pidió esta no fuera identificada, ya que temen por su vida, debido a que sus atacantes no han sido apresados, denunciaron que estos se habían comunicado para pedir dinero a cambio de entregar la motocicleta. Me pasó mucha cosa, fea y triste por la mente, porque es mi hija y dime, yo no quisiera que me la hubiesen matado, esos delincuentes. Yo tengo temor porque esos individuos andan sujetos en la calle y aparentemente se ve como que era una persecución que tenía contra ella, porque ellos la enfrentaron y cuando ella pasó, dieron la vuelta y tomaron la actitud de tumbarla de su pasola. El asalto ocurrió en la comunidad de Guamo, provincia de La Vega, cuando la joven se disponía a trasladarse a su trabajo. Las cámaras de una empresa ubicada, próximo al lugar, lograron identificar a los agresores, sin embargo, estos continúan prófugos. La familia denunció, en la zona ocurren atracos constantemente. En la Vega, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible los recursos de apelación interpuestos por los imputados Andrés Bautista y Conrado Pitaluga implicados en el caso de Brecht y rechazó declinarlo al Distrito Nacional. Por su parte, legisladores de la oposición se mostraron de acuerdo con lo planteado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, quien señaló que el caso de Brecht en el país no pasará de donde está ni habrá otras sanciones para los encartados. La diputada de PRM, Farideh Raful, destacó que en otros países donde se lleva este caso existen personas encarceladas. Sin embargo, el legislador del PLD, José Luis Cosme, asegura que se debe esperar, ya que la justicia tiene sus plazos. Si hubiese existido voluntad política, si hubiese existido una justicia independiente que no se dejara presionar del poder y del Partido de Liberación Dominicana, pues quizás pudiéramos tener un poco de esperanza acerca de este tema. Los procedimientos en derecho están establecidos y cada etapa tiene sus plazos. El adelantar un juicio sobre lo que va a pasar no sé en qué se basa, porque eso en nada ayuda al fortalecimiento y a la institucionalidad de la justicia dominicana. Ese fraude, ese robo que se hizo al erario público de cada país como en República Dominicana, ya los casos están terminados. Presidentes presos, senadores presos, empresarios presos y procesos concluidos. En República Dominicana se está investigando en base a lo que mandó Brasil. Personas que están, que no deben de estar, excluyendo. A juicio de Jorge Suberoíz, en la Procuraduría General de la República no se hizo las investigaciones a fondo, sino que se conformó con las informaciones que vinieron de Brasil. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, Sandra Cruz, aplazó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción a dos hombres acusados de matar a un capitán retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana cuando se encontraba utilizando su teléfono celular frente a su residencia en San Isidro. Los acusados son José Manuel Medina, Encarnación, y Darwin Domingo, Evangelista. Fue aplazada para nosotros preparar presupuesto y no obstante, tenemos algunos elementos de prueba que van a demostrar el contraste de que nuestro representado es inocente de la acusación vertida por el Ministerio Público. El hecho ocurrió el pasado mes de mayo y será mañana a las 6 de la tarde que se conocerá la medida de coerción. Bueno, y en este mismo juzgado fue aplazado, pero para el 29 de noviembre, el conocimiento de medida de coerción a Gilberto Miguel Acevedo González, quien aparece en un video agrediendo y amenazando a un chofer del transporte público. En la fírmica se observa al acusado y allí se ve cuando saca un arma de fuego. Seguimos en los tribunales, pero en el quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, cuya jueza, Arisleida Méndez, aplazó para el próximo 11 de diciembre el conocimiento de la audiencia preliminar que se sigue el imputado Donny Santana, acusado de abuso sexual a su hijastra. El apresamiento se hizo ya que la abogada del imputado no presentó o no se presentó a la audiencia tampoco la representante de la menor, aunque sí su abogada. Seguimos con organizaciones de Jaina, que depositaron un recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo solicitando la clausura de una empresa reguladora de baterías usadas. Esta misma empresa fue clausurada en el año 2011, pero cambió de nombre para continuar operando, según explicaron estos municipios. Esa empresa estaba en un lugar que se llamaba Paraíso de Dios, y por esa misma situación de la alta contaminación que tenían y los malos manejos, fue clausurada y removida de ahí, y ellos pues utilizaron sus recursos y se cambiaron el nombre y se colocaron nuevamente en el mismo municipio de Jaina, apenas un kilómetro y pico. La acción es contra la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial S.A. y el Ministerio de Medio Ambiente y solicitan realizar los estudios para determinar el daño ambiental causado. Bueno, y Estados Unidos sancionó a la primera dama de Nicaragua, de esto y más, nos habla nuestra compañera Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Bueno, Eli, además de la primera dama también sancionaron a un asesor privado del presidente Daniel Ortega. Estos fueron sancionados por su responsabilidad en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción, informaron las autoridades este martes. El Departamento del Tesoro sancionó a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y Néstor Moncada, secretario privado presidencial. Las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto emitido por el presidente Donald Trump, quien declara emergencia nacional para hacer frente a la situación en Nicaragua sacudida desde abril por protestas antigubernamentales violentamente reprimidas por las autoridades y que, según grupos humanitarios, dejan más de 300 muertos. Mientras, el gobierno de Nicaragua rechazó con contundencia esta decisión de los Estados Unidos. Además, el gobierno de Estados Unidos amenazó con introducir aranceles por alrededor de 267 mil millones de dólares sobre diversos productos de China si no se alcanza un acuerdo comercial en la cumbre del G20 que se celebrará esta semana en Argentina. Pasamos a Perú este martes. La justicia de ese país impuso impedimento de salida al esposo de Keiko Fujimori, quien es investigado por lavado de activos. El juez Richard Concepción ordenó el impedimento de salida de Perú contra el esposo de la opositora Keiko Fujimori, Mark Vito, por 36 meses a raíz de las investigaciones por presunto lavado de activos en la campaña electoral del 2011. Stephen Hillenburg, el creador de la popular serie de dibujos animados Voice Ponha, falleció este martes a los 57 años de edad tras una lucha con la esclerosis lateral. La muerte fue confirmada por Nickelodeon, el canal original de la serie. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con cancelar la reunión que tiene previsto mantener este fin de semana en Buenos Aires con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Bueno, esto debido a la crisis marítima que Rusia ha generado con Ucrania al prestar tres embarcaciones de la Armada Ucraniana. Con esa información finalizamos el yante recorrido de las internacionales. Muchísimas gracias, Julieta, que tengas buenas noches. Buenas noches y a ustedes, gracias por la atención. Hasta mañana. Luego de la pausa les diremos dónde le dan paliza a un delincuente. Luego de la pausa le vamos a dar todos los detalles del nuevo fraude que se está aplicando en los cajeros automáticos en la República Dominicana. ¿Cómo usted puede identificarlo? ¿Cómo usted puede y debe de protegerse luego de esta pausa en tecnología? Sepa luego de la pausa qué encuesta coloca a la mujer en primer lugar. Más adelante analizamos para dónde va el dominicano Robinson Canning.